Con Sol llegó al Centro Educativo Ernestina Castro de Aguilar en Curuman y Cesar para dictar con sus profesionales en la materia charlas que motiven a la comunidad estudiantil a cuidar el entorno. Se trabajó las charlas con estudiantes desde el grado octavo hasta el grado once en temas como la protección al recurso hídrico, la conservación de la fauna y la flora, el manejo adecuado de los residuos sólidos y la protección y conocimiento hacia el patrimonio arqueológico. Más de 100 estudiantes escucharon y aprendieron importantes temáticas que facilitan la comprensión de los temas ambientales. Los jóvenes y la comunidad deben saber qué tipo de grupo a qué pertenecen, los antepasados, saber de lo que sucedió en el pasado. Saben que han encontrado ciertas cosas en algunos lugares, entonces bueno, saber de dónde vienen, cuáles fueron los antepasados. Muy importante que los niños sepan de dónde vienen. Nos mostraron los hallazgos arqueológicos que hallaron por aquí cerca, que no nos habían dicho nada de eso y me pareció bien que nos vinieran a mostrar eso. Me gustó mucho porque aprendimos mucho sobre cosas que no conocíamos y unas que ya conocíamos pero nos dieron más largas para que siguiéramos aprendiendo más sobre eso y fueron muy didácticas y entendimos demasiado. Estas charlas se realizan en diferentes instituciones de la zona de influencia del proyecto Vial y de esta forma CONSOL reitera su compromiso con la educación ambiental.